Mundo espacial Bueno, como les decía, ya estamos aquí con una invitada muy especial Aparte de unos jóvenes que están por ahí, no me alcanzó el espacio en el estudio de minería Para recibirlos a todos Uno de ellos estuvo el lunes pasado, ¿no? Así es, don Patricio Las buenas noches para el doctor Mario Duzuel, primero que nada Muy buenas noches, don Patricio, buenas noches, señores auditores A Luis Riquelme también le estoy saludando A Luis Riquelme también le estoy saludando A Luis Riquelme también, buenas noches, muy buenas noches a Arica también No se me adelante que todavía no le he presentado Exacto Ya, Luis Riquelme viene llegando del norte del país Y por supuesto por allá anduvo pesquizando, investigando No sé si encontró o no Ya lo vamos a comentar ¿Hay novedades en el norte? Hay novedades Eric ¿Es él? Eric Melida Él estuvo el lunes pasado mientras yo marqué ausente ¿No es cierto? Por razones de cuidados de la salud ¿Se escucha por ese lado? No, ¿ve? Tiene que colocarse más hacia el frente Por ahí Ahí sí ¿Qué tal, don Patricio? Hola Oye, gracias por participar Mira que yo estuve escuchando porque estuve como auditor Así es Entonces estuve escuchando el programa Me pareció bien interesante Además la incorporación de gente joven Es siempre importante Muy válido Dicen que donde hay gente joven No puede morir la causa Cuando las causas no tienen gente joven Mueren Porque los que tenemos más edad Nos vamos Nos cansamos Nos jubilamos En fin Entonces tenemos que dejar en manos de otros La actividad en estas materias ¿Le parece a usted así también, doctor Mario Duxuel? Yo ya estoy en el canasto Ya de los 50 para arriba Por don Patricio Ya Pero siempre me siento joven como de 30 Ya Como ver y vería de aquí a la OMI Bueno, estabas mostrándome, Mario Un artículo que publicó la revista Año Cero Donde aparece nuestro amigo Cicado En un artículo que firma Javier García Blanco Y dice Chile, invasión OVNI Yo siempre cuando titular es así Como que claro, hay que vender, ¿no? Pero Chile, invasión OVNI Yo no me la creo Es lo mismo que el otro día estaban revisando Para que una correspondencia que dice Chile, quinto lugar en el mundo En OVNIs No me la creo tampoco Porque nadie lleva un control Tan estricto como para afirmar categóricamente Esto del primero, quinto lugar o décimo lugar ¿Qué opinas tú, Eric? No sé, yo puedo opinar desde el punto de vista Que esa es mi área Y yo creo que sí, en cierta forma Hay un sensacionalismo por parte de la prensa A veces necesario a lo mejor para hacer venta Exacto, bueno, hay algunos criterios Hay algunos criterios Es que, don Patricio, muchas veces se toma este tema Obviamente para vender El tema de los OVNIs concita La atención del interés público Y algunos periodistas bien escrupulosos Lo toman como referencia de venta Entonces yo creo que hay que tener cuidado Y bueno, yo humildemente estoy siguiendo los pasos de usted En materia ufológica Y hemos estado tratando de darle un matiz más serio a este tema Entonces yo creo que también de la preparación Que el periodista tenga en base a estos temas Para no crearlos ni vulgarizarlos Así que yo creo que eso es la misión nuestra Tratar de tocar estos tópicos De una manera más profesional y más seria Don Patricio, bueno Acá, en esta noche Nuestra invitada María Elena Martínez Tiene una experiencia muy interesante Que contarnos en Australia Es decir, hace yo tiempo Que no me encontraba con una persona normal Entre comillas O sea, que no tiene patología Ni tiene pesquisable alguna anomalía psíquica Y que me dice que ha tenido la oportunidad De viajar en un OVNI En forma vigil Entonces a mí me parece extraordinariamente interesante Que conversamos esta noche con ella Respecto a su experiencia Que está en un contexto De toda una línea de De trabajos que ella ha hecho antes Ya Bueno, vamos a echar de inmediato en materia Porque necesito también algunos minutos Para hablar Natural, como dije en nombre De Madre Tierra De San Martín 433 Que es una línea de productos naturales Para ayudar a vivir en mejor forma Y no tener enfermedades Y no tener problemas Como ocurre con María Elena Martínez ¿Me dijo? Sí, don Patricio Hola, bienvenida y buenas noches Buenas noches a todos Bueno, cuénteme ¿Qué andaba haciendo por allá usted En Australia? Estaba visitando a mis hijas y a mis nietos Tengo tres nietos y medio Y visité un lugar maravilloso Que se llama Janebrook Que pertenece a las montañas australianas Donde se está retirando No por casualidad Todas las personas Que están vinculadas a sus naciones naturales Y que han tenido contactos con extraterrestres Esto es también un capítulo Que no hemos abordado a fondo Mario No, Erick No lo hemos escuchado Pero yo sabío si Y hay en el historial No les ha puesto atención Porque a veces cuando se mezcla esto Pienso yo que suele debilitarse O podría debilitarse la postura De un investigador ovni Cuando se dice que hay personas Que han tenido estos contactos Y que les entregan como facultades Para poder sanar a otras personas Entonces yo digo Bueno, a lo mejor es una utilización Del extraterrestre Como se ha hecho para tantas cosas A lo mejor aquí se está Estando así a manera de marketing Si yo digo que los extraterrestres Me dieron una condición Voy a tener mucho más fuerza Que si digo yo aprendí artes marciales Aprendí a manejar energías Y entonces en esta condición Yo puedo con mi energía Interactuar en otro individuo Pero si digo los extraterrestres Con los cuales tuve un encuentro Me señalaron tales y cuales cosas No cabe duda que voy a tener Mucho más aceptación Más nivel Y credibilidad No sé cuánto No cree usted ¿Qué piensa de lo que le estoy diciendo? No es que la esté tratando de agredir Por supuesto Yo entiendo que todo esto Ha tenido Dentro de los últimos años Digamos 10, 5 Para ser preciso en Australia Todo el mundo comenta de esto Y es como un arma de doble filo En el sentido que puede ser Una atracción mayor Para las personas que escuchan Como puede ser también Todo lo contrario Las personas podrán decir Bueno, algo le pasa Esto no es normal Por lo tanto Yo puedo hablar de mi experiencia Que es mucho más cercana Y del contacto que tuve Con todas estas personas Que ellas dicen Haber tenido contactos Con extraterrestres Con naves Estoy mirando esta revista Que acaba de enseñarnos Marito En Limas Y tiene Guarta relación Con algunas operaciones O algunas marcas En los cuerpos De algunas personas visitadas O examinadas Por extraterrestres En relación Con las personas Que yo conocí en Australia Con dos señoras Que tuvieron contacto Y que ellas mostraron A los periódicos Y a la televisión Y a los periodistas Que fueron a entrevistarlas Una suerte de quemaduras Como la que aparecen acá En El Hombre Izquierdo Eso podría Ellas decían Que había aparecido De un día para otro Luego de ser visitada Eso lo vi yo Personalmente En una de ellas En la otra no Y luego de eso Ellas también Dicen haber recibido Un mensaje Que tiene que ver Con la sanación En los cuerpos En la materia De los seres humanos Conversé con ellas Me dieron a entender El conocimiento Y lo hacían A través de Usar las manos El Reiki Que es el movimiento De energías En el cuerpo De las personas Eso es lo que yo Le puedo conectar Don Patricio La experiencia mía Bueno El Reiki Es una técnica Milenaria Que de pronto Aquí aparece Como algo nuevo Pero es antiquísimo Y a lo mejor Tiene procedencias Extraterrestres Vaya uno a saber Pero aquello Está como Perdido No cierto En el tiempo Y no se puede Hacer una comprobación Y por último Esto de decir Siempre que Algunas cosas Que no entendemos Pueden tener Origen extraterrestre Dicen que está Muy manoseado Vamos a lo concreto ¿Cómo es Que usted Pudiera Por ejemplo Con la audiencia De que efectivamente Tuvo un encuentro De este tipo Tan especial Encuentro directo Con extraterrestres Con uno O con varios No sé En qué circunstancia ¿Cómo fue? El sentido mío De la invitación De ustedes De asistir A este programa Esta noche Es una conversación Muy Yo quisiera ser Bastante honesta Con mi experiencia Y la intención Mía No es Ni convencer A nadie Porque yo creo Que es muy difícil A no ser Que uno haya Tenido la experiencia Personalmente Puede entrar En una frecuencia Cerebral Que le lleva A uno A entender Y a comprender Ciertos estados Donde uno Participa Y ve Y presencia Telepáticamente O tiene visiones Acerca de De los contactos Extraterrestres Básicamente Lo mío Fue Al encontrarme En ese pueblo Llamado Jimbrook De las montañas Donde aparentemente Está llegando Un estado energético Muy parecido Al Tíbet Y muy parecido Al baile de Elqui Y a otros lugares Nuestros Ha llegado allá Y se habla mucho En el sector Acerca de esta Extraña Energía Yo personalmente La sentí En un estado De euforia Entra en mí Un estado De felicidad Un estado De admiración Y aparentemente Toda la naturaleza Que ya es maravillosa En sí misma Tienen un colorido Que para mí Es diferente Ese puedo yo Cuentar Es mi experiencia Desde ese punto De vista Me traslado Yo allá Y comienzo A tener unos estados De vigilias Muy Nuevos Para mí Entro en el estado De meditación Y a través De esa meditación Rápidamente Formo parte De una Navegación En una Nave Exterterrestre Digo Porque es algo Diferente Para mí A medida Que tengo Contactos Telepáticos Todas las Indicaciones Que Telepáticamente Siendo enviadas Dentro de mí En mi mente Porque estoy Móvil Del cuerpo O de la cintura Hacia abajo Tienen que ver Con la relación De mi trabajo Y yo estoy Haciendo Hace 15 años Practicando La sanación Natural A través De la Dígitopuntura Y la Terapia Sacrocranial Entonces Al estar Dentro De esta Nave Con estos Seres Que están Transmitiendo La información Ellos me Van a entender A mí Que nuestro Cuerpo Y nuestro Cerebro Específicamente Con un Computador Para que lo Entendamos Los seres Humanos Desde ahí Que ellos Me envían Señales Para que yo Presione Que son Claves Y yo me Transporta Un cerebro Mayor Que tiene Que ver Con el Mío Y me Envían Información Para que yo Adecuadamente Y a la Forma Sugerida Entienda Entendiendo El dolor Ajeno Y la Emoción Pueda sanar Con mis Manos Eso es La experiencia En breve Lo he minimizado Bastante Pero ¿Se reunió Con otras Allí Y por Tanto Las Vivencias Fueron Más o Menos Similares Después De esto Conozco A un Chamán Que es Un Ibrio De la Tribu Cherokee Que él Es un Sanador De la Región Del Valle De Dandenong Que se Llaman El lugar Este Ibrio Tiene Más de Diez Años Haciendo Sanaciones En el Sector Lo Conozco No Por Coincidencias Como se Dice Pero Son Consecuencias Y Luego Entramos En una Secuencia Podría ser Telepática Con él Y desde Luego Tenemos La transmisión Simultánea Podría decir Así Para que Pueda entender La gente Que está Escuchándonos De que Tenemos que Hacer Trabajos Aquí En el Sentido Del Femenino Y el Masculino Para hacer Sanaciones En los Cuerpos De los Seres Humanos Él Reconoce Ciertas Características Mías Que Él Ha Estado Esperando Yo Reconozco En él Como Un Maestro Y Hacemos Muchos Trabajos De sanación Natural En el Sector Con Personas Que Allí Viven Y Que Llegan A vernos Y Tenemos Grandes Avances Porque A medida Que Yo Voy Recibiendo Esta Información Como Anteriormente Lo Mencioné La Información De Él Y La Información Que Yo Tengo Hacemos Un Todo Y Las Sanaciones Tienen Entonces Una Forma Y Un Sentido Completo Y No Desde Solamente Un Punto De Vista Sino Que Es Algo Integral Que Guarda Relación Con El Masculino Y El Femenino Asumido En La Sanación Del Paciente Porque usted pone El acento En Esa parte Del Masculino Y el Femenino Para Entenderlo Mejor Cómo Lo Tenemos Que Entender La La Información Que Yo He Recibido Guarda Relación Con Todos Los seres Humanos Tenemos Tanto Hombres Como Mujeres Partes Un Masculino Y Un Femenino Representado En Nuestra Materia En Nuestro Cuerpo Aparentemente No Está Muy Asumido Cuál Es El Rol Determinado De repente Para Poner Un Ejemplo Y Tesisar La Relación Conmigo Misma Y Con Todos En El Sentido Que Yo Siento Un Masculino Muy Poderoso Cuando Estoy Haciendo Un Es Fuerzo Físico Eso Es Como Yo Siento Dar Un Ejemplo Y En El Varón Se Manifiesta En El Sentido De La Emocionalidad Cuando Es Muy Fuerte La Emoción Se Siente Feliz Aparentemente La Importancia Que Tiene El Reconocimiento De Nuestros Cuerpos Y Nuestro Yo Interno De Aceptar Este Femenino Y Este Masculino Y No Evadir Esa Responsabilidad Y No Pretender Que No Sentimos Cuando Estamos Sintiendo Y Parte De Este Mensaje Tiene Que Ver También Con En Las Terapias O En Las Rehabilitaciones De Las Hacer Entender Al Ser Humano Y Respetar Sus Partes Femeninas Y Sus Partes Masculinas Que No Solamente Tienen Que Ver Con La Sexualidad Sino Que Tiene Que Ver Con Un Todo Del Cuerpo Entonces El Mensaje Es El Siguiente Hacer Detectar A las Personas Ayudarles A través De Esta Terapia De Digitopuntura Y Sacro craneal A Detectar Dónde Están Ubicados Los Masculinos Y Los Femeninos Tanto Del Donde De La Mujer Para Que Ellos Asumen Definitivamente Y Acepten Esta Dualidad En El Ser Humano Es decir Este Es Un Punto De Debilidad Que Los Extraterrestres Han Observado Y Que Es necesario Que Pongamos En Un Alto Nivel ¿No Cierto? Para Que Realmente Se Produzca Un Progreso Un Equilibrio Exactamente Don Patricio Eso Es El Sentido Del Mensaje Yo quisiera Que Participen Ustedes Haciendo Algunas Preguntas Si Ya Han Entendido Más O Menos Lo Que Está Pasando Aquí Bueno Este Piquiatra Frente A este Relato Se Le Plantea La Dura Si No Es Ella Misma Ni A que Está Autodándose Los Mensajes No Algo Que Venga Del Espacio Exterior Sino Que Venga De Ella Misma Pero tengo entendido Que Pero aquí y Realmente Estos Mensajes Para Hacer Su Trabajo Yo Entonces Siempre Cuando Dudo De Algo Trato De Ver En La Práctica Es Así Y En Mi Consulta A Una Paciente Que Tenía Muy Fuerte Dolor A nivel Esofágico Y A nivel Gástrico También Y Que A pesar De Las Técnicas Habituales De Relajación Y Psicorealacación Que Hacemos Los Médicos Y También Hacemos También Un poquito De Dígito Puntura Y Tratamiento De Soltar Los Músculos Y Relajación No Se Me Había Pasado Este dolor Y Justamente Llega María Elena A A Mi Consulta O Yo Sé Que Llega Porque Me Avisa La Secretaria Le Pido A María Elena Que Pase A La Sala Acostar A la paciente En Una camilla Y Que Me Haga El tratamiento Que Le Quita El Dolor A Esa Señora Y María Elena Entra En Un Estado Parecido Al Que Viene Un Yo A Silva En Brasil Que Es Como Un Estado De Trance Mediómnico En Donde Ella Empieza A Actuar No Ella Sino Uno Ve Que Está La Persona Actuando Como Larigó Que Murió ¿No? Y Cuando Yo fui A Brasil Hace Poco Estoy Al Yo A Como Trabajaba Que Uno Le Ve La Cara Como Transportada En Otro Estado De Conciencia Que En El Fondo El Estado Mediómnico Y Ella Trabaja María Elena En La Columna Descaniña Y Le Va Preguntando Dónde Va Sintiendo Dónde Va Sintiendo En Un Determinado Momento Aprieta Determinada Parte De La Columna Y Ella La Niña Da Un Aviso Que Ayer Y Le Pregunta Que Siente Veo Una Serpiente Siento Que Veo Y Que Veo Una Serpiente Le Dice La Niña Una Niña De 16 Años Que No Tiene Idea De Kundalini Ni Ni Ninguna Cosa Y Ella Trabaja Esa Parte Y Entonces Después Se Levanta Esta Niña Y Nos Relata Que Se Le Ha Pasado Totalmente La Molestia Y El Dolor Entonces Cuando yo vi eso Dije Bueno Hay gatos Encerrados En estas Técnicas Que Las Hacen En un estado De conciencia Normal Sino Un estado De conciencia Diferente Y Eso es lo que Yo puedo dar Como testimonio Como médico Que lo vi En ella Y que No era Que lo veía Porque lo había visto En otras personas Estos sanadores También Populares Que Tienen Muchos Vecitos En algunas Partes ¿Alguna Pregunta Erick? Pero No Estaba Pensando Todo esto No deja ser extraño Interesante Y también No puedo dejar De estar en una Pectura Eséptica Pese a lo que Dice Mario En lo que puede Relatar la señora María Pero Creo yo Que Ya ahora No De mi Un del otro Es simplemente De brazo No sé Creo que A ver si A la salida El programa Revisamos este Cuento A ver si Puede ser tan Efectivo En el caso Mío Me ha tocado Ver y Escuchar Muchos relatos Similares Al suyo Algunos Parecen ser Bastante Acuerdos No hay Contradicción Y bueno Pueden ser Eventualmente Pueden ser Casos reales Pero Como te digo O sea Hasta que no sería La práctica real De que una persona O en mi caso Particular No vaya a sanar Entonces Quizás Yo me voy a tener Más distante En relación a Mario Que quizás La práctica directa Yo no sé Que puedas pensar Tú Patricio Yo lo que pienso Es que Todo esto Está muy bien Que La acción de ella Fue comprobada Con una paciente El doctor Mario Duzuel Que a ti A lo mejor Te va a solucionar El problema Ese de la tendinitis Pero Estoy pensando Que el auditor Dice Bueno Y los somnis ¿Qué tienen que ver Aquí en todo esto? Porque No cabe duda Que estas son técnicas Pero Como que La parte Objetiva ¿No es cierto? De una intervención Extranjera Para esto No queda de manifiesto O sea Para nada Sabía En segundo juicio Patricio Ella había dicho En principio Que se comunicaba Con estos seres ¿Me equivoco? Hace varios años Que tengo Alguna Alguna experiencia En encuentros Así Con naves En vigilia Al interior De ella Lo tuve Todavía absolutamente Hace seis meses Atrás En Australia Pero Pero he Presenciado He recibido Lo que podría yo Testimonial Como una Mandato Una Conversación Telepática Para escribir De acuerdo De acuerdo De acuerdo a la Escritura Marito ¿Cómo se podría Llamar Este fenómeno? Lo que se llama Una psicografía Que es un apunte Que le ha llamado El cuarto hombre En donde Tú has escrito Todo esto En este estado Especial También Así como Acura En estado Especial Escribió El cuarto Hombre Que es en el fondo Unos apuntes Que ella En el fondo El origen Del contenido De estos apuntes Es un contenido Que según ella Es dictado Por estos seres Extraterrestres Ahora De aquí A que lo podamos Comprobar Don Patricio Ahí en la eterna Duda de todos Los contactados O sea ¿Estará contactado Con el mismo? ¿Estará contactado Con su propia Fantasma Imaginación Fantasía O está contactado Realmente Desde afuera? En todo caso Ella María Elena Dice que esta Información Desde afuera Y que ella Entonces cae En un estado De conciencia Especial Y lo La pasa A la escritura O a su sanación Bueno Vamos a hacer Un paréntesis Aquí Diciendo que Estamos en radio Milerías Saludando la noche Y ofreciendo Temas de conversación Un Breve Una breve Pausa Y luego Vamos a ofrecer La oportunidad A los auditores Como dije A ver si tienen Algunas preguntas Si están entendiendo Lo que aquí Se está planteando Estamos saludando La noche En minería Y estamos en los temas De conversación Día lunes La serie Mundo espacial Le decía yo Que pueden llamar Si hay auditores Que quieren También preguntar Sobre lo que ya Se ha planteado El 235-8202 Y el 235-8234 Hay Todavía aquí No es cierto Aprovechamos cada instante Porque recién Nos hemos conocido Con María Elena Haciendo algunas consultas Y No sé si Darla O Si Yo creo que La vamos a dar Porque muchas veces La gente dice No Prefiero no llamar Que lo conversen Ahí los que saben Ojalá Que lo hayan pensado así Y por eso No presentan Ninguna consulta Yo estaba mirando Esto va a ser un libro Que usted Está preparando El cuarto hombre El cuarto hombre Ya Y todo esto Está basado Un poco en estas vivencias Está basado Enteramente en las vivencias Fue escrito En los meses Que duró mi visita En este día En Australia Ya Ahora yo quiero Volver a este Hombre Cherokee Él Eh ¿Por qué andaba En Australia? ¿Porque allí se reunían Y él viajó también? ¿O habló de que Él andaba en una misión Especial? No Él está radicado Porque está casado Con una australiana Y Lo que él ha decidido Es Ir a vivir Enteramente en la naturaleza Desde hace 10 años Y él Normalmente Está dando Conferencias Alrededor de Australia Sobre todo En las universidades Para la gente joven Están Estas conferencias Están enteramente Dirigidas A la conservación De la naturaleza Y también A la apertura De escuelas Especiales Donde los niños Puedan tener Amplio libertad Y contacto Con la naturaleza Y donde puedan Desarrollar Enteramente Toda su creatividad Esa es la misión Que él dice Tener En este momento Un trabajo Que a lo mejor Estaba pendiente Que el hombre Que el hombre Ha ido olvidando Con el progreso De la industrialización ¿No es cierto? Se ha ido Dejando de lado Todo lo que es El cuidado De la naturaleza Por lo tanto Hay un mensaje Ecológico allí Que está muy fuertemente Enraizado En toda la gente Como los sheroquí Como los mapuches Nuestros Y con tanta gente Viven Con la naturaleza Se sienten Parte de ella Y así lo sienten Y en cambio El mundo Es un mundo Frío Mundo del negocio Mundo del dinero Donde Lo que importa Como por ejemplo Esta contaminación Es lo de menos Lo importante es Que la fábrica Siga marchando Y construyendo Y fabricando Elementos Piezas O aparatos A cualquier costo ¿No es cierto? Aunque sea el costo De la salud Y la vida De niños Claro que sí Él menciona Algo muy importante Él es un sanador Un curandero Como diríamos nosotros En el sanador De muchos años ya Y él se ha dado cuenta De acuerdo a sus experiencias Que la rehabilitación En el ser humano Está más costosa Y más difícil Cada día Por lo tanto Él se encuentra En plena misión De abrir Estas escuelas especiales En el sentido De formar Una generación Mucho más limpia Más pura Y con una creatividad Más amplia Y extendida En toda la capacidad Del ser humano Eso sería como La analogía Que él hace Con esta conservación De la naturaleza Y con la restauración O la precaución De no enfermarse Mientras se encuentra Uno Más cerca De la naturaleza Porque formamos Parte de ella Somos enteramente Parte de ella Podremos estar Mucho más sanos Y más contentos Volvamos a lo Del extraterrestre A ver ¿Dónde está El extraterrestre Aquí? Porque recibir Un mensaje telepático Es algo Que podemos Aceptar perfectamente Pero ¿Quién lo envía? Puede ser otro O totalmente Terráqueo De acuerdo A la experiencia Mía Esto es una Una evidencia Tan individual Don Patricio Que raramente Uno puede Dar un testimonio Visual O En vivo Las personas Pueden Simplemente Creer o no Creer en esto Esto es solamente Un testimonio Muy humilde Y que me da La impresión Que al ser invitada A este programa Guarda relación Con algunas personas Que puedan entender El mensaje Que estoy enviando Obviamente Creer Porque han tenido Alguna Situación Parecida A la mía Cuando yo entro En este trance Que dice Marito Acá Me doy cuenta Que es algo Anormal Es una situación Completamente Fuera de lo que Yo hago diario A diario De lo que yo He podido vivir De acuerdo A esa situación Que es completamente Diferente Porque mi frecuencia Cerebral Está Muy alterada En ese sentido Como Viajando A una velocidad Muy extraña Y muy rápida Sin haber bebido Sin haber tomado Una droga Porque no Era eso La situación Un estado Alterado De acuerdo De acuerdo De acuerdo a eso Ya es el mensaje Telepático Y a esa situación Es que yo puedo Dar fe De que ha sido El mensaje De algo De un Tal vez de otro planeta O de seres extraterrestres De acuerdo a toda la información Que yo he tenido Que yo he tenido Y he estado leyendo Todos estos años Es muy fácil Pero solamente Con esto Que nos ha dicho En cuanto a que El hombre Debe aceptar El hombre Como tal Como habitante De este planeta Debe aceptar Que tiene la dualidad Hombre-mujer Y que debe Poner todo esto En armonía Pero es muy poco Todo eso A mí me parece Que es Es solamente Una parte Que esto No es un todo Esto es como Digamos La pieza De un gran Rompecabezas Vendrán otras personas Seguramente Con otra información A poner Cada pieza Esto es solamente Una parte Y yo creo Que si es Efectivamente Estaríamos de acuerdo En que las personas Conscientemente Se dan cuenta De que la salud Física Guarda mucha relación Con el estado emocional Y con la parte espiritual Eso es solamente Lo que yo podría Dar un testimonio Bueno Yo creo que Un solo programa Es como Insuficiente Yo creo que Muchos van a escuchar O ya escucharon Van a meditar Y a lo mejor En un programa Querrán plantear Sus dudas O por último Decir Si me parece Interesante Me parece digno Me parece digno De encomio Todo lo que está Haciendo esta dama Y otra gente Trabajando En beneficio De la humanidad Pero no veo La presencia Extraterrestre Necesariamente Porque Siempre Se habla No es cierto Del extraterrestre Como el hermano mayor Que nos está dando Un consejito Para portarnos bien Y hay gente Que dice Bueno Cuando los estudiosos Del tema Del tema de los ovnis Caen en eso Es que ya están Rendidos Y ya no tienen Más que buscar Y lo único Que están haciendo Es dar vueltas En algo Que está Desde que el hombre Apareció Porque también No se encuentra A mí me llama La atención María Elena Fue honestidad Y por supuesto Su mirazo sencillo Y es curioso Como ella describe La nave por dentro Porque ella describe Que es toda una Red de computadora Y que para entrar Ella tenía que apretar En ella misma Una clave De computación Y ella describe Los seres Que ella vio adentro Para tener La oportunidad De un próximo programa Claro que sí Yo soy Estoy tan sorprendida Tal vez como Como ustedes Y soy la más sorprendida De toda esta experiencia Y lo estoy tomando Con bastante humor También Porque creo Que es necesario Marito habla De los seres Que yo tuve Que encontré En aquella nave Son seres Bastante extraños Que al principio Hacen un contacto Telepático Como ya dije Pero luego Tienen una apariencia Muy diferente A la nuestra Una apariencia Imponente Que casi tiene Da la impresión De seres Bueno Demasiado altos Y seres extraños Para nosotros Difícil De poder describir Yo los veo Los siento Como Muy imponentes Más que la presencia Física Siento Un poder Muy fuerte Algo muy poderoso Que demana De los cuerpos De ellos Eso sería La forma Más resumida Como escribir Estos seres La nave Por dentro Tiene una Una sala Enorme Con muchos Computadores Y ellos Hacen una Una relación Con el cerebro Mío Que es lo que Podría Lo que ellos Dicen Que actúa Tienen 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 El mismo Poder De los Computadores Que es como El avance Tecnológico Que estamos Recibiendo Con tantas Frecuencias Y cada vez Con mayores Novedades Para nosotros Y con respecto A eso Ellos dicen Que sencillamente Esto funciona Como funcionan Los computadores Y que cuando Ya el cerebro Se agota Y no tiene La posibilidad De recibir Más información Enferma Y al enfermar El cerebro Y la nave madre Como pues El cerebro madre Como lo describen ellos Enferma nuestro cuerpo Bueno Ahí vamos a dejar Interrogantes Para La oportunidad De un próximo programa ¿Le parece Doctor Duzuel Usted que ha sido La persona Que gestó La avenida De esta dama? Claro Yo creo que Es bastante interesante Que si usted La prueba Venga En otro programa Para que nos Continúe dando Su experiencia Que son mucho más Largas que esta Estos apuntes Del cuarto hombre Son apuntes Que ella no va a publicar Son apuntes Que solamente Se lo ha pasado A dos personas En Chile Una soy yo Felizmente Otra Una amiga De nosotros Y que Ella no tiene intención De hacer comercio De ningún tipo Con esta enseñanza Y solamente Cuando ella siente Que hay que entregárselo A alguien Lo hace Bueno Yo En el próximo programa Le voy a preguntar Porque dejamos El puro título Y me imagino Que eso Algo cuenta Y que es diferente A lo que A lo mejor No es tanto O es parte A lo mejor De lo que ya Nos planteó Pero dejémoslo Hasta ahí nomás Que es el cuarto hombre Estos apuntes Entonces Que nos trae Lo sabremos El próximo lunes Ya que le dejamos Abierta la invitación ¿Sí? Muchas gracias Con la invitación Y hoy Nos encantaremos De nuevo Gracias Muy bien Yo sé que Que la gente Que la gente Conoce Me desencantó Así Porque Tengo que Comenzando Con un guía De turismo Y Curiosamente Me ha mandado Un reportaje Con todo el caso De Putre Completo ¿Cuál caso? El caso Putre Cabo Valdés Completo ¿Todavía? Todavía sigue Todavía sigue Por lo menos Lo que más se comenta En En Arica Todavía Y Te puedo decir Patricio Que ¿Por qué no lo dirían Del limito boliviano Ese que Chino No tengo la nota Tengo la nota Porque Él fue El personaje Que Ahí partió Toda la historia Es justamente Que el personaje Era Calaminero Y él es Joel Y Te puedo decir Que me ha mandado Notas Te puedo decir Otra cosa Que Estoy encargado De formar Un club A través De todo el país Para el Instituto Cultural Del Banco del Estado Y Doña Patricia Díaz Que la Directora Me encargó Y me dijo Las puertas abiertas De nuestro instituto Están abiertas Completamente Para eventos Y Me ofreció Página De La revista Que está sacando El instituto Más Otra persona Que me Cargó Otra serie De reportaje Tenemos En perspectiva Un trabajo De un cortometraje Porque En Norte De octubre Estamos viajando Desde Arica Hasta Tierra en Fuego Con tres cámaras Filmando Todos los casos Y Los cuales No van a ser Presentados En Chile Van a ser Presentados En los Estados Unidos Y Europa Estamos Un trabajo Muy fuerte O sea Puro trabajo De exportación Exacto Y el programa Saludando la noche Se lo coman los buitres Dice Ese va Primero Porque Se va Digamos La primera Ah ya Por lo menos Ahí me quedo Tranquilo No 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 Si El próximo Lunes Vamos a Entregar Mucha más Información De la Que hemos Ofrecido En esta Ocasión Porque yo Tengo un compromiso Con Madre Tierra El naturismo Renovado Y Que permite Que este programa Exista De modo que Nos vamos a Despedir Ok Muy bien Hasta El próximo Lunes Hasta El próximo Buenas Gracias Saludando La noche En radio Minería Ah También Agradecer Al amigo Puyol Que me envió Una atenta Carta A don Gabriel Y además Una serie De recortes Que no son Actuales Pero que Siempre tienen Un valor Importante Porque Incluso me estaban Recordando aquí Hechos Que tenían Que ver Con Colbún Machicura Donde había Frecuentes Cortes De Inexplicables Y que se parecían Mucho A estos Robos De energía Como le llamaron En alguna oportunidad En otros Lugares De nuestro País Y también Los últimos Y más recientes En Bariloche En la República Argentina Pero le decía Que en nombre De madre De los hombres Dice No dudarás Un solo instante Entre las leyes Humanas Y las de los Creadores Puesto que aún Los jueces Serán juzgados Algún día Por los Creadores Las leyes Las leyes Humanas Son Indispensables Pero deben Mejorarse Ya que no Toman bastante En cuenta Al amor Y la fraternidad Debe abolirse La pena De muerte Ya que ningún Hombre Tiene derecho A dar muerte Fríamente A otro Y en forma Reflexionada Y organizada En espera De que el hombre A través de la ciencia Pueda llegar A dominar La violencia Que puede existir En ciertos individuos Aliviándolos De esta enfermedad Apartarás A los criminales De la sociedad Ofreciéndoles El amor Que les ha faltado Y tratando De actuar De tal manera Que comprendan La monstruosidad De su acto Y haciéndoles sentir El deseo De regenerarse No mezcles A los grandes criminales Que están enfermos De una enfermedad Que puede ser Contagiosa Que han cometido Delitos menores A fin de que No se contaminen Nunca olvides Que todo criminal Es un enfermo Y considéralo Como tal Nos escandalizamos Pensando Que en alguna época Se sofocaba Entre dos colchones A las personas Que sufrían Crisis De histeria Algún día también Sucederá lo mismo Al pensar Que en cierta época Se ejecutaba A la gente Cuando ya Se haya aprendido A curar Y sobre todo A prevenir La enfermedad Del crimen Perdona A quienes Involuntariamente Te han hecho mal Y no desees mal A quienes Te lo hicieron Voluntariamente Son enfermos Porque se necesita Estar enfermo Para hacer mal Al prójimo Por otra parte Piensa Que son muy Desdichados Todos los que Hacen mal A sus semejantes Puesto que no Tendrán A la vida eterna En los jardines De los Eloi Pero Si un ser Trata de hacer mal A quienes Tú amas O a ti mismo Trata de dominarlo Y si no lo logras Estás en tu derecho De defenderte Para salvar tu vida O la de tus seres queridos Pero nunca des un golpe Aún En legítima defensa Con la intención De matar Solo debes Quitarle La posibilidad De molestar Por ejemplo De golpear Si el golpe Que has dado Se revela mortal Sin que lo hayas Hecho con esa intención No tienes nada Que reprocharte Deberás reducir A la impotencia A los violentos Por medio de la violencia Si es necesario Por medio de la acción La violencia Es intolerable Y tú no debes Permitirla Aún Si debes reducir A la impotencia A los violentos Por la fuerza Pero Por una fuerza No violenta Es decir Por una fuerza equilibrada Y que jamás Actúa con la intención De hacer daño Sino de impedir Que lo hagan Los demás Bueno Y siguen Entregando Algunas referencias Algunas orientaciones Los extraterrestres A Rael Más tarde O más adelante En este mismo libro Algo relacionado Con la ciencia El ser humano La comunicación telepática Yo pienso que esto De la comunicación telepática Es algo que mucha gente Está deseando Escuchar Será Le prometo El próximo domingo Incluso Mañana lunes En la serie Mundo Espacial Viene una persona Se llama María Teresa Que tiene experiencias De recepción telepática De comunicación Entregada por extraterrestres Según que ella Asegura O cree Que está ocurriendo Lo que era Terrible Es un caso Absolutamente Aparte Pero le invito A escuchar Este lunes De la serie Mundo Espacial La ciencia Es lo más importante Para el hombre Deberás estar al tanto De todos los descubrimientos Realizados por los científicos Quienes puedan resolver Todos los problemas No permitas Que los descubrimientos Científicos Caigan en manos De quienes no piensan Sino en el lucro Ni en manos De los militares Que dejan en secreto Algunos inventos A fin de conservar Una hipotética supremacía Sobre enemigos Fantasmagóricos Se dicen los extraterrestres A Rael De acuerdo a este libro En la página 226 La ciencia Debe ser tu religión Ya que los Eloi Tus creadores Te crearon científicamente Al ser científico Complaces a tus creadores Puesto que actúas Como ellos Y les demuestras Que estás consciente De haber sido hecho A su imagen Y que te preocupas Por explotar Todas las posibilidades Que te dan A tu alcance La ciencia Debe emplearse Para servir al hombre Y para liberarlo Pero no para destruirlo Y enajenarlo Ten confianza En los científicos Que no están manipulados Por intereses financieros Y solamente En ellos Deberás creer Puedes practicar El deporte Que es muy bueno Para tu equilibrio Sobre todo Los deportes Que desarrollan El dominio De ti mismo La sociedad Debe utilizar Los deportes Violentos Y aún Los muy violentos Son Válvulas De seguridad Una sociedad Evolucionada Y no violenta Debe tener Juegos violentos Que conserven Una imagen De la violencia Permitiendo A los jóvenes Que no desean Mostrarse violentos Con otros Que también Lo desean Y a los demás Que tengan La posibilidad De asistir A exhibiciones Violentas Para liberarse De las ondas De agresividad Puedes participar En juegos Que provoquen El trabajo De la mente Y la reflexión Pero en tanto No se suprima El dinero Jamás juegues Para ganar dinero Sino por el placer De hacer funcionar Tu mente Debes echar Tus escritos Contando El año De 1946 Como el año Uno Después de Claude Rael El último De los profetas De manera Que 1976 Será El año Treinta y uno Después De Claude Rael O el año Treinta y uno De la era De acuario O el año Treinta y uno De la era Del apocalipsis O el año Treinta y uno De la edad De oro El cerebro humano Está muy lejos De conocer Todas las posibilidades Del cerebro humano El sexto sentido La percepción Directa Debe desarrollarse Entre los niños Pequeños Se trata De lo que llamamos Telepatía La telepatía Nos permite Comunicarnos Directamente Con nuestros Creadores Los Eloís Muchos medios Han venido A verme Preguntándome ¿Qué deben hacer? Puesto que han recibido Mensajes De lo que ellos Llaman El más allá Pidiéndoles Que se pusieran En contacto Conmigo A fin de ayudarme Y para que yo Les ofrezca La luz Los medios Son gente Muy importante Ya que poseen Un don telepático Muy superior Al promedio Y su cerebro Está en vías De vigilia Deben realizar Esfuerzos De meditación A fin de dominar Plenamente Sus posibilidades Espero con impaciencia Que todos los medios Que han recibido La orden De ponerse En contacto Conmigo Lo hagan así De manera que podamos Organizar algunas Reuniones regulares Los verdaderos medios Que busquen Información Recibirán instrucciones El poder De un cerebro Es grande Pero el poder De muchos cerebros Es infinito Que quienes Tienen oídos Escuchen No olvides jamás Que todo lo que No puedes comprender Y que tus científicos No pueden explicarte Se debe a los Eloí Ya que el relojero Conoce todos los Mecanismos Del reloj Que fabricó No debes olvidar Que el apocalipsis Es decir Literalmente La edad De la revelación Ha llegado Tal y como Estaba previsto Se dice Que cuando llegue El momento Habrá muchos Falsos profetas No tienes más Que mirar A tu alrededor Para saber Que el momento Ha llegado Falsos profetas Quienes escriben Los horóscopos Y los periódicos Están llenos De ellos Falsos profetas Aquellos que quieren Apegarse al pie De la letra A los antiguos Escritos Es decir A los mensajes Transmitidos Por los Eloí A los primitivos De épocas retrasadas Y que rechazan Los beneficios De la ciencia Creer Es lo que Los hombres Primitivos Inlimitados Copiaron Temblando De temor Cuando escucharon A aquellos A quienes tomaban Por dioses Porque venían Del cielo En vez de escuchar El mensaje Transmitido A seres Que ya No se arrodillan Tontamente Ante todo Lo que viene Del cielo Y que tratan De defender El universo A quienes es posible Dirigirse Como adultos Mira A tu alrededor Y verás La multitud De sectas Religiosas Fanáticas Y oscurantistas Que atraen A los jóvenes Inaleables Que tienen sed De la verdad El filósofo Dijo Que Vino Para mostrarnos El camino Que debíamos seguir Y los hombres Han conservado Los ojos Fijos En su dedo Medita Muy bien Esta frase Lo que cuenta No es El mensajero Sino la persona Que envía El mensaje Y el mensaje Mismo No te extravíes Entre sectas Orientales La verdad No se encuentra En la cima Del Himalaya Como tampoco En Perú O en otra parte La verdad Está En ti mismo Pero si quieres Viajar Y si te agrada Lo exótico Visita Todos Los países Remotos Y después De haber ido Comprenderás Que has perdido Tu tiempo Y quiero que Que buscabas Está En ti Viaja al interior De ti mismo De lo contrario No serás Sino un turista Un hombre Que pasa Y que cree Encontrar La verdad Mirando Que la buscan En el fondo De sí mismos Y ellos quizá La encontrarán Pero no Quien los observa Me adelanto Un poco más En esta lectura Y llegamos A la comunicación Telepática Dice Israel Porque a él Así Se lo comunicaron Si deseas Obtener Comunicaciones Telepositivas De alta calidad No te cortes Ni el cabello Ni la barba Ciertos sujetos Tienen un órgano Telepático Suficientemente Desarrollado Para que funcione Bien Aún con el Cráneo Rasurado Pero si quieres Que todas las probabilidades Estén No cortes Lo que los creadores Hicieron crecer Sobre la cabeza Y en tu rostro Si eso crece Es porque existe Una razón Para ello Pueste con ninguna De las características físicas De los hombres Le fue dada Sin motivo Al respetar La creación Respetas A tu creador El mejor momento Para entrar En comunicación Con nuestros creadores Es la vigilia Puesto que cuando Tu cuerpo Está despierto Tu mente También lo está Entonces Se pone en marcha Un mecanismo Un mecanismo De vigilia Que tú debes Activarte Al máximo Hacia todo lo que te rodea Y hacia el infinito Poniendo mucho cuidado En no detener El fenómeno Siéntate en el suelo Con las piernas Flexionadas Y mejor aún Recuéstate de espaldas Si es posible En el suelo Y a pleno aire Y mira Hacia el cielo El aceite Es como una rosa Por la mañana Comienza a abrirse Pero si entonces La cortas No es más que un botón Si esperas un poco Llegará a florecer Es bueno practicar La cultura física Pero es todavía mejor Practicar el cultivo Del aceite Y no te impacientes Si no obtienes Resultados inmediatos Cuando un órgano No se usa Se atrofia Cuando has estado Desperta al mismo tiempo Esa en la ciudad En la ciudad Donde te encuentras El pequeño punto Perdido en un territorio Que es el país El continente O la isla Donde habitas Vuela como si viajaras En un avión Que se aleja del suelo Cada vez más Hasta que la ciudad Ya no sea más El pequeño punto Y después el continente Toma conciencia De que te encuentras Sobre la tierra Una pequeña bola Sobre la cual La humanidad No es otra cosa Que un parásito Y que gira En tanto que tú Ni siquiera te enteras De que gira Y situate En relación con Y con la luna Que gira Y en relación Con la tierra Que gira Alrededor Del sol Y en relación Con el sol Que gira Sobre sí mismo Y que gira Alrededor del centro De nuestra galaxia Y en relación Con estrellas Que son otros Tantos soles Que a su alrededor Tienen planetas En los que vive Una infinidad De otros seres Entre los cuales Se encuentra El planeta De nuestros creadores Los Eloís Y también El planeta De los eternos Donde serás admitido Un día Por toda la eternidad Y con relación A todos esos mundos Donde viven Otros seres Más avanzados Que nosotros Y otros Más primitivos Que nosotros Y con relación A esas galaxias Que giran Alrededor del centro Del universo En relación Con nuestro universo Que en sí mismo Es un átomo De un átomo De una molécula Situada quizá En el brazo De un ser Que mira al cielo Preguntándose Sin que tú Sin que tú se lo pidas En tu sangre Que circula E irriga Tu cuerpo Y aún Tu cerebro Lo que te permite Reflexionar Y estar consciente Y estar consciente En todos los glóbulos Que constituyen Que constituyen Y con lo infinitamente Entre los elegidos Entre los elegidos Entonces Te sentirás ligero Y dispuesto A hacer el bien A tu alrededor Con todas tus fuerzas Y a todo lo largo De nada Puesto que estarás En armonía Con el infinito Esta parte La comunicación De la hepática Tiene una Que vamos a dejar Para el próximo Domingo Cuando tomemos De nuevo Este libro De Raíl Los extraterrestres Me llevaron A su planeta Loieurs defensive Si Si Estas Lo Si 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 Há Si 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 Si